Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Al menos 30 elementos de la Policía Municipal de León estarán capacitados para recibir denuncias desde agosto, informó el gobernador de Guanajuato, Diego Zinue Rodríguez Vallejo. El mandatario negó que el proyecto esté detenido y señaló que los analistas están siendo capacitados. Luego vendrá el software y finalmente la capacitación a policías. Los elementos solo podrán recibir denuncias de delitos patrimoniales. Mario Morales, expresidente del IACIP en Guanajuato, acusó al sistema de justicia y al juez Jesús Alcántara Almeida de estar corrompidos tras dar libertad a tres de los seis hombres que asaltaron su despacho de abogados. El asalto ocurrió el jueves pasado donde seis hombres armados ingresaron al domicilio, cerraron la puerta, amagaron a clientes, abogados y familiares. Un policía iba pasando por el lugar y lograron detenerlos. Pese a las acusaciones, la presidenta del Tribunal de Justicia, Claudia Barrera, defendió al juez y aseguró que continuarán las investigaciones. Ante el cierre de ocho unidades del IMSS pertenecientes al programa Prospera Salud, el gobernador de Guanajuato, Diego Zinue Rodríguez Vallejo, no descartó más afectaciones. Salvatierra, Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Acámbaro han reportado el cierre de oficinas en redes sociales, esto a falta de recurso federal. Este jueves el mandatario junto con gobernadores panistas tendrán una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y entre los temas que Rodríguez Vallejo abordará será el sistema de salud en la entidad. La información completa ya la tienes en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.